El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a las madres mexicanas en su día, de quienes reconoció el esfuerzo y responsabilidad que significa esta labor. El sacrificio que hacen las mamás, no sólo para cuidar lo que más quieren que son de sus hijos, sino también para proveerles de lo necesario y en muchos casos ser las madres el único sustento para muchos de sus hijos. Por eso se aprecia, se valora y se reconoce a las mamás en nuestro país justamente en este día. En el marco de la celebración del Día de la Madre, el primer mandatario inauguró los hospitales Materno-Infantil y General de Zona Nº 1 del IMSS, Villa de Álvarez, en el estado de Colima, donde reiteró la importancia que tienen las mujeres para su gobierno. Hemos puesto nuestro especial acento en hacer obras muy dedicadas precisamente a cuidar a las mamás y a las mujeres de nuestro país. Desde centros de justicia dedicados a la mujer, que operan en varias entidades federativas, las escuelas de tiempo completo, que permiten que las madres que trabajan puedan tener a sus hijos en las escuelas, donde saben que además reciben diaria alimentación, tienen un horario extendido y eso les da la facilidad de poder ser madres y al mismo tiempo poder trabajar. El presidente Peña Nieto se comprometió a seguir trabajando en favor de las mujeres mexicanas. Nuevamente felicitar a todas las mamás en su día. Gracias a las mamás por su esfuerzo, por su responsabilidad y por lo mucho que hacen, por lo mucho que hacen por sus seres queridos, precisamente y en ello contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Déjenme decirles y desearles a las mamás en su día que les deseo felicidad, alegría, pero lo más importante, que esas alegrías y satisfacciones lleguen a través de lo que más aman, sus hijos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.